Hola, bienvenido. Les damos la bienvenida al ciclo de conferencias de Nibiru con la astronomía. Esta es la última ponencia que tenemos con un investigador y él es el doctor Mendoza de Temis, mejor conocido como el cuate, ya lo dijo. Él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, tiene 23 trabajos de investigación y con más de 200 citas. Además, él realizó su investigación en Ingeniería Química y una maestría en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, con un doctorado en Astrofísica Nuclear en la Universidad de Alemania. Desde su grupo científico se interesa en sistemas complejos y ha hecho un postdoctorado en el Instituto de Ciencias Nucleares y en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Además, pues ha dado clases en la Facultad de Ciencias, en la Universidad Paracruzana y actualmente es investigador del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Y pues bueno, ha sido profesor de aquí de la Facultad, yo lo tuve en una clase de Astrofísica Nuclear. Sus temas se centran en todo el núcleo síntesis de las estrellas y cosas como las ondas revolucionarias, la estructura de nucleares. Bueno, en esta ocasión, pues aprovechando que el UNESCO ha proclamado el 2019 como el año internacional de la tabla periódica, pues él nos va a hablar sobre un tema de las ondas gravitacionales al oro cósmico. El veredicto final a cómo produce la naturaleza sus elementos. Le damos un aplauso de bienvenida. ¿Qué onda amigos? Déjenme comenzar la plática diciéndoles que estoy muy contento de estar con ustedes. Espero que al final de la misma los pueda convencer de que el oro, la plata, el platino y los demás elementos preciosos, ¿sí? Se formaron en el mismo lugar astrofísico que muchos de los átomos que nos constituyen a nosotros. ¿Y por qué puedo hacer esta afirmación? Ah, bueno, porque cuento con el respaldo de una observación observacional, de una, perdón, cuento con el respaldo de la naturaleza y por eso es que el título se llama de las ondas gravitacionales, porque las ondas gravitacionales nos dan indicio del oro cósmico, ¿sí? Entonces, nos invito a que me acompañen a este tour guiado con un toque de astrofísica nuclear. Entonces, empecemos contestando la pregunta de ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? Bueno, yo estoy aquí, primero que nada, por lo que mencionó Fabián, pues resulta que sí, que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura proclamó el 2019 como el año internacional de la tabla periódica de los elementos. De tal manera que a mí se me hizo lindo venirles a platicar en qué sitio astronómico se producen los elementos más exóticos que existen en la naturaleza. Pero no solo eso, también estoy aquí por cosas como la que ocurrió el día de ayer, ¿sí? Entonces, el día de ayer lo que ocurrió es que nos pusimos a ver en la bóveda de adhesión en un lugar muy específico, en particular entre la galaxia, realmente la constelación de Virgo y de Leo, ah, no me salió la película, no salió la animación, uy, bueno, no salió la animación, ahí va la animación. Entonces, nos pusimos a fijar en un lugar entre Virgo y Leo y resulta que es una galaxia gigantesca, ¿sí? Y ¿qué nos imaginamos que hay en el núcleo de una galaxia gigantesca? Pues un agujero negro monstruoso, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver un pequeño punto rojo ahí, que lo podemos hacer, ahí un puntito rojo. Y casualmente lo que vimos era el gas que estaba siendo eyectado, el chorro que estaba siendo eyectado por ese monstruo que se encuentra en el centro de esa galaxia supermasiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los astrúneos empezaron a enfocarse cada vez más en detalles más finos alrededor del núcleo de esa galaxia y ¡oh, sorpresa! Si nos acercamos a lo suficiente, lo que vamos a descubrir es que ese monstruo, ¿sí? Ese animalito, tiene alrededor de 6 mil millones de masas solares. ¿Que cómo nos damos cuenta de que tiene esa cantidad, ese numerito de masas solares? Ah, bueno, empezamos a ver el polvo que anda dando de vueltas por acá y nos preguntamos cuál es la fuente que hace que siga esas trayectorias. Y eso no es más que gravedad newtoniana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en realidad, yo estoy aquí, no nada más por el rollo de la UNESCO, sino también yo estoy aquí porque en realidad yo soy un cuate súper curioso, ¿sí? Que le encanta compartir lo poco que sabe. Entonces, por eso estoy aquí, ¿no? Entonces, aquí le pongo una caricatura súper linda de dos animales muy conocidos por nosotros, ¿sí? Que se quieren los unos a los otros porque ya se encuentran en el cielo, ¿no? Oigan, amigos, pues entonces vamos a dar inicio a esta plática, ¿sí? Contándoles de qué va a tratar. Pues aquí, va a tratar de este negocio. Entonces, voy a comenzar esta historia dándoles un breve tour, ¿sí? Donde les voy a tratar de motivar. Posteriormente, quiero mostrarles cálculos que son de simulaciones numéricas que he llevado a cabo, que están respaldadas por una evidencia observacional, en donde contesto esta pregunta, ¿cómo, dónde y en qué proporción produce la naturaleza esos elementos? Y finalmente hago unas consideraciones finales, ¿sí? En realidad voy a hacer una oa a Carl Sagan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, empecemos por ese tour guiado. Pues para empezar, siempre comienzo mis pláticas haciendo una pregunta, ¿qué es la astrofísica? ¿sí? Y entonces la respuesta corta es, bueno, la astrofísica no es más que física aplicada. Ah, pero entonces surgen otras preguntas. ¿Bajo qué condiciones físicas opera el universo? ¿sí? Y entonces la respuesta es la siguiente. Las temperaturas van desde grados Kelvin, es lo que observamos en la radiación de fondo cósmico, hasta miles de millones de grados en el núcleo de un estrellado, incluso miles de millones de millones de grados en el Big Bang. Y ustedes dirán, ¿y de dónde sacó este changuito estos numeritos, verdad? Ah, pues entonces yo los invito a que abran sus ojos de vez en cuando y abran las ventanitas de su departamento o de su casa y que se den cuenta que todo lo que nosotros observamos es una pequeña porción ¿sí? De todo el espectro de ondas electromagnéticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros solamente vemos un cachito como por acá. ¿Estamos de acuerdo? Pero aún les contesto la pregunta. Resulta que si esta observación tan hermosa se la anclamos a otro modelo súper bonito que es la radiación del cuerpo negro, lo que hemos observado es una distribución que está caracterizada por un pico, un máximo en esa distribución. Y por la ley de bien nosotros podemos estimar a esa longitud de onda le va a corresponder un determinado color y por lo tanto una determinada temperatura. Y si nosotros llevamos ese modelito, nos lo tomamos más en serio utilizando el teorema de equipartición de Boltzmann, ahora nosotros podemos asociar no sólo una temperatura sino una energía. Ah, eso es más divertido el rollo porque si conocemos el color, conocemos la temperatura, vamos a ver la energía, es decir, la física relevante que se está llevando en diferentes regiones del universo si nosotros visualizamos diferentes longitudes de onda. ¿Estamos de acuerdo? Esto es con respecto a las temperaturas. Ahora si nos fijamos en las densidades, las densidades varían desde el medio interestelar, que esto equivale a 6 átomos por centímetro cúbico, realmente el universo está muy diluido, hasta miles de millones de millones de gramos por centímetro cúbico en las estrellas de neutrones. Ahora no es tan fácil como anteriormente nada más abrir la ventanita de su cuarto y estimar estas densidades, ¿no? Ustedes no pueden llegar con una cuchara sopera, digámoslo así, y agarrar materia de un agujero negro de una estrella de neutrones, ¿no? Porque colapsaría inmediatamente, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer es, lo que podemos hacer más bien es meter toda la física que conozcamos en una computadora, ¿sí? Hacer una caricatura bonita y luego compararla con la naturaleza. Entonces eso, mis amigos, hacer eso que les dije se llama hacer modelado matemático. Entonces voy a mostrar una animación bien bonita que se llama la simulación ilustris, a ver si aparece. Ya no ha salido la simulación ilustris, no hay problema. Entonces la simulación ilustris nada más les iba a mostrar cómo se empiezan a formar los cúmulos de galaxias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que yo les quería decir es, nosotros podemos hacer esa caricatura lo más parecido a la realidad en tanto vayamos agregando más y más ingredientes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la siguiente pregunta que yo siempre suelo hacerle a las personas que me preguntan qué es la nucleosíntesis, siempre les hablo de lo principal, qué es la nucleosíntesis primordial, donde la palabra primordial se refiere al Big Bang. Entonces cuando hablamos del Big Bang, en realidad yo les tengo que hablar de una historia térmica del universo, ¿sí? Entonces yo siempre les digo, el Big Bang era un pequeño punto donde se concentraban toda la materia del universo. Y no solo eso, todas las coordenadas ya estaban de alguna manera etiquetadas. Lo que pasó después es que el universo se expandió y entonces, conforme se iba expandiendo, se iba enfriando y en ese lugar se iban a dar las condiciones físicas para que se formaran nuevas partículas. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces, en el universo primordial no podíamos distinguir partículas de interacciones. ¿Estamos de acuerdo? Estos experimentos súper locos que se hacen en el CERN, lo que es el plasma de cuarxidones no es más que eso. ¿Sí? Es un universo muy temprano donde hay tanta galleta, hay tanta temperatura, tanta energía, que todo el zoológico de partículas está presente, pero no podemos distinguir ni partículas ni interacciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dejando mi chorito, ya pasa el Big Bang, entonces vamos a tener que esperarnos un poquitito a que se enfrió el universo para que se empiecen a formar los primeros protones. ¿Cuánto nos tenemos que esperar? Pues unas millonésimas de segundo. Posteriormente, nos vamos a esperar del orden de 3 a 20 mil útomos para que se formen los primeros átomos, pero nos ven los núcleos de hidrógeno y helio y trazas de litio y berilio. Y si nos esperamos del orden de unos 400 mil años, entonces se van a empezar a formar los primeros átomos de hidrógeno y helio. Y no solo eso, lo hermoso de esta foto, ahorita les explico bien qué es esta foto, pero lo que va a quedar es, ya la proporción va a quedar, ay maldito sea, va a quedar un átomo de helio por 4 átomos de hidrógeno, esa proporción, por 3 átomos de hidrógeno, pero en esa proporción ya va a quedar fija. Y la foto que les mostré anteriormente, lo que nos decía es el momento en que la luz pudo escapar. ¿Qué estaba haciendo la luz? La luz estaba confinada a estar separando los núcleos de los electrones. Entonces no podíamos formar átomos, tuvimos que esperar 400 mil años para que se enfriara el universo lo suficiente para que la luz pudiera escapar y así se formaran estas estructuras. Entonces ya me creyeron eso, ¿verdad? Apenas estamos describiendo los primeros minutos. Muy bien, si nosotros nos esperamos alrededor de unos miles de años, o quizá unos millones de años, entonces lo que vamos a empezar a observar es que ya hay mucho gas y polvo en el medio interestelar. Entonces hay una fuerza que nosotros conocemos de nuestra experiencia cotidiana, porque si yo voto esto se cae para abajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y es la gravedad. Entonces imagínense un montón de gas y polvo, estamos ya en un universo un poco más evolucionado, y entonces lo que va a pasar es que la gravedad va a empezar a apachurar, ¿sí? Ese material lo va a aglutinar, lo va a comprimir, y en su núcleo se va a producir una estrella. ¿Pero para qué se producen estas reacciones? Bueno, el tiempo de contracción va a depender de qué tan masiva sea la estrella, ¿no? Entonces, si la masa, que es una estrella mediocre como nuestro sol, se va a tardar un chingo en colapsarse gravitacionalmente y formar ese objeto. ¿Estamos de acuerdo? No colapsarse tal cual, pero sí en comprimirse y formar un sol. Pero si es un solesote de esos grandototes, va a ser muy eficiente y se va a colapsar rápido, ¿no? Entonces podemos imaginarnos que en el universo temprano se formaban un montón de esos solesotes y hacían supernova cada rato. Pas, pas, y empezaban a contaminar todo el medio interestelar, ¿sí? Pero ahora tristemente ya no hay tanta materia disponible. ¿Por qué creen? ¿Por qué quieren? Pues porque el universo está expandiendo, ¿no? Y entonces ya se están generando puros soles, más o menos mediocres como el nuestro, ¿no? Ni modos, ¿no? Hubiera sido más divertido vivir en un universo temprano. Muy bien, entonces la siguiente pregunta, se dan cuenta que son puras preguntas, ¿no? Entonces la siguiente pregunta tiene que ver con el ciclo de vida de una estrella. Entonces, ¿de qué depende el ciclo de vida de una estrella? Creo que tenemos que tener una nebulosa. Planetaria, ¿sí? Gas y polvo. Los de planetaria surgen nada más porque algún cuate le puso nebulosa planetaria y se acuñó el nombre y ya no lo quisieron quitar, ¿no? Pero es una nebulosa. Gas y polvo, nada más. Entonces la evolución de una estrella va a depender de una simple cantidad que todos conocemos y es la masa. Que tanta galleta tenga, tengo disponible, entonces voy a formar tal o cual masa. Entonces hay de dos sopas, o que formas algo mediocre como nuestro sol. Es un poco mediocre, pero bueno. ¿Por qué digo que es mediocre? Porque nada más se infla en una gigante roja y posteriormente se convierte en una nebulosa planetaria. Se tarda un chingo, se tarda 10 mil millones de años en hacerlo. Un poco aburrido, ¿verdad? Y finalmente colapsa esa nebulosa planetaria y lo que queda en su núcleo es una enana blanca. Una enana blanca, ustedes dirán, pero ¿cómo es posible que se estable una enana blanca? Pues es estable una enana blanca porque hay una cosa que se llama presión de degeneración. Tendría que darles otras pláticas sobre objetos compactos para explicarles qué es la presión de degeneración de los electrones que se encuentran en el interior de esa enana blanca. ¿Estamos de acuerdo? Pero no son los aburridos. A nosotros nos importan los rockstars, ¿no? Entonces los rockstars van a ser estas estrellas masivas. Estas estrellas masivas lo que van a hacer es van a empezar a fundir no solamente átomos de hidrógeno a helio, sino que van a empezar a fundir más cosas, van a producir elementos. Y finalmente se van a inflar como rojas supergigantes y finalmente van a hacer algo indivertido. Van a explotar como supernovas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y bueno, ¿qué ocurre? Pues resulta que la supernova no hace que todo salga volando. Bueno, sí, si es del tipo 1, pero si es de los demás tipos entonces no todo el material sale volando. Entonces hay de dos sopas para lo que queda en el remanente de la supernova. O bien que colapse como una estrella de neutrones o bien que termine subida con un agujero negro. ¿Estamos de acuerdo? Como el changuito que vimos hace rato, ¿no? Muy bien. Entonces, la evolución de una estrella depende de su masa. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué brillan las estrellas? ¿Sí? Puras preguntas. Este cuate es mi preguntón, han de decirlo. Y bueno, para que ustedes lo entiendan, yo los invito a que hagan un experimento mental. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un experimento mental de la siguiente manera. Vamos a imaginarnos que somos muy pequeñitos y nos encontramos en un universo muy pequeñito donde lo que rige es la mecánica cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a imaginarnos que tenemos una balanza pequeñita. ¿Sí? Entonces, vamos, lo que vamos a hacer es empezar a pesar un racimo de uvas microscópicas. ¿Estamos de acuerdo? Ese racimo de uvas microscópico equivaldría a pesar un núcleo en sus protones y en sus neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí les pongo una balancita, lo pesamos. ¡Ah, qué divertido! Ya está pesado. Y luego lo separamos en sus constituyentes. Y ustedes dirán, ¡ah, chinga! ¿Y qué pasó aquí? ¡Ah! Pues resulta que los núcleos atómicos son más ligeros que la suma de sus constituyentes. Y dicen, ¡ah! ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando aquí? Es algo extraño, ¿no? Pero no es algo extraño. Resulta que para que yo pueda confinar esta bola de pelotitas, yo requiero lo que se llama la energía de amarre. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros recordamos la fórmula más famosa de la física, que energía y masa son equivalentes, entonces este defecto de masa, la diferencia del peso, se va a transformar básicamente en energía de amarre y esto va a ser lo que va a permitir a las estrellas que brillen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es la energía de amarre. Y ustedes dicen, ya la armamos, tenemos una estrella que brilla. ¡Ah! No es cierto. Entonces aquí resulta que las temperaturas que tenemos son del orden de millones de grados Kelvin, cuando en realidad nosotros necesitamos temperaturas que son dos órdenes de magnitud más grandes. ¿Para qué? Para pegar los protoncitos. Estas que aparecen rojitas son protoncitos para que puedan superar la barrera colombiana. ¿Estamos de acuerdo? Entonces imagínense ahí están dando de vueltas y chocan y chocan porque no tienen la galleta. ¿Lo van a conseguir en algún momento? Pues resulta que sí, porque la mecánica cuántica tiene una característica muy chistosa. Si tú no tienes la galleta necesaria para atravesar la pared, en algún momento tienes una probabilidad no despreciable, dependiendo de la energía que tenga el sistema, de que sí la puedas atravesar. A ese efecto tan chistoso se le conoce con el nombre del efecto túnel y esas son las primeras cosas que vemos en cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora la pregunta es, ah chinga, ¿y ahora por qué se tarda tanto tiempo en agotar su combustible, el sol? ¿Sí? Entonces aquí ven unas interacciones más raras de la naturaleza. Que tiene el nombre de la interacción débil. ¿Sí? Esto que les estoy poniendo acá en realidad nunca ocurre. ¿Por qué creen mis amigos? ¿Cómo creen que sea la vida media de un protón? Pues es casi infinita. Es de varias edades del universo. Entonces nunca vamos a ver un protón decaer. Ah, pero si nosotros ponemos este protón en cercanía de otro protón, entonces va a pasar lo siguiente. Se acercan, interactúan y uno de esos dos changuitos decide por la interacción débil transformarse en una pelotita azul que se llama neutrón y formar un estado ligado que se llama deuterón. Y por conservación de energía y momento lineal sabemos que también se emite un positrón y un neutrino. ¿Cuánto tarda esto? 10 a las 9 años. O sea, muchísimo tiempo. Mil millones de años. ¿Sí? Pero tienen que recordar que esta es la sección eficaz para un par de pelotitas. Pero nosotros tenemos un montón de pelotitas disponibles en nuestro sol. Entonces esta reacción prácticamente todo el tiempo está ocurriendo. ¿Sí? Entonces estamos pegando esos animalitos para ganar energía al producir el deuterio. ¿Estamos de acuerdo? Es el primer paso para la síntesis de elementos en el interior de las estrellas. ¿Sí? Lo cual me lleva a otro tema, que es contestar una pregunta. ¿Qué es la quema hidrostática? ¿Cómo se producen los primeros elementos en el interior de las estrellas una vez que ya tenemos a las estrellas brillando? Pues, se producen por fusión nuclear. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es la fusión nuclear? Ah, qué emocionante. Como que lo oigo por ahí. Entonces, yo siempre les pongo un análogo muy divertido. Imagino que ustedes han visto películas de James Bond, donde tienes a James Bond, que es un galán y todo el rollo, y tienes al villano de la película. El villano de la película va a ser la gravedad, que todo el tiempo va a querer apachurrar el sistema y James Bond siempre va a querer rescatar a la damisela, ¿no? Entonces lo que va a hacer James Bond va a tratar de contrarrestar a la gravedad. ¿Sí? Entonces la gravedad va a comprimir el sistema, esta cosa se va a empezar a calentar en su núcleo y le va a proporcionar las condiciones físicas para que empieces a cocinar cosas y contrarrestes a la gravedad. Una vez que se acaba tu combustible nuclear, la gravedad vuelve a ganar, pero ¿qué creen? La gravedad sigue apachurando el sistema, le proporciona más energía y en ese momento se prende una nueva reacción con los desechos de la etapa anterior y de nueva cuenta se repite, nos acabamos esa cosa, la gravedad aprieta, le da más galletas y dice, ah, qué divertido, ¿no? Entonces aquí les tengo una animación bonita para que vean que está divertido el asunto. Bueno, esa animación supone que debería jalar y no jaló, pero bueno. Entonces la idea era que se empezaban a producir los diferentes elementos, ¿sí? Básicamente, ¿por qué? Porque se está ganando energía de amarre. Cada que yo esté pegando pelotitas, se desprende energía, ¿sí? Y entonces voy ganando energía. Y entonces en algún momento resulta que la interacción nuclear, en particular la parte residual de la interacción nuclear, que es la que se encarga de pegar o confinar los neutrones y los protones en el núcleo, tiene dos propiedades. A mis estudiantes de nuclear siempre les digo, lo único que me interesa es que se aprendan las dos propiedades. Una es que se alcance finito, algunos fermis y otras que satura. Es decir, tú puedes seguir produciendo cosas, pero hasta el fierro. A partir del fierro ya no ganas energía. Lo que pasa es que ya tienes que invertir la galleta para poder vencer a la componente colombiana. Entonces las matemáticas ya no te salen. En lugar de ganar energía, tienes que meterle galleta al sistema. Entonces aquí les tengo unos numeritos que me proporcionan amigos que hacen relatividad numérica. Entonces aquí lo que tenemos es una serie de 25 masas solares y nos preguntamos ¿cuánto tiempo dura quemando hidrógeno? Y resulta que dura del orden de decenas de millones de años quemando hidrógeno. ¿Cuánto tiempo se tarda quemando helio? Del orden de 700 mil años. ¿Quemando carbono? Del orden de 600 años. ¿Se van dando cuenta cómo se va a tener el proceso más eficiente? ¿Sí? Eso tiene que ver con la interacción débil. Estas cosas ya tienen un poquito más que ver con la interacción fuerte. ¿Estamos de acuerdo? Pero sorprendentemente quemando de silicio a fierro se tarda un solo día. Y dense cuenta lo maravilloso de estos sistemas. Todo lo que cocinamos, ¿en cuánto? En decenas de millones de años sale expulsado al espacio interestelar. ¿En cuánto? En una fracción de segundo. ¿Ya se dieron cuenta? Toda la chamba que estuvieron haciendo ahí, ¡paz! Se va al gorro en un ratito, ¿no? Y bueno, entonces lo que quedaría sería explicarles cuántos tipos de supernova existen. ¿Estamos de acuerdo? Hacen nova estos animalitos, ¿no? Entonces les voy a mostrar primero unos que son muy comunes y están muy chidos porque desplenden mucha galleta. Y empezamos... Si es que aparece la animación... ¿Sí? ¿Sí apareció? Bueno, no apareció. Bueno, por desgracia no apareció la animación. Pero la idea de la animación era la siguiente. Tú tienes dos soles que están ligeramente... Uno es ligeramente más viejito que el otro. El más viejito ya colapsó a una enana blanca aquí y el más jovencito pues anda dando de vueltas por acá y le anda proporcionando material hasta que... ¿Qué creen que ocurre? Se acreta demasiado material sobre su superficie y las reacciones que estaban apagadas se encienden pero de manera violenta. Para reunir estas condiciones físicas es como si nosotros pusiéramos una bomba termonuclear sobre la superficie. Entonces es triste que no se vea el videíto, pero ahí debería aparecer que todo sale volando. ¿Sí? ¿Todas las energías gravitacionales? ¿Tú crees? Ah, mira, ese sí salió, para que veas. Bueno, ese ya les conté. Ese es algo muy similar, nada más que aquí tienes dos enanas blancas que sienten una la atracción gravitacional de la otra. Están danzando cósmicamente y luego empiezan a emitir unas gravitacionales y se empiezan a acercarme cuando chocan. También se alcanza la masa crítica y todo sale volando. Es otro tipo de supernova. El que me interesa es este, que no salió. Ah, no, sí salió. Entonces, llegamos, quemamos todo el material nuclear que podíamos fundir en el interior de la estrella, entonces ya no hay nada que compita contra la gravedad. La gravedad va a hacer que ese animalote colapse eventualmente y todas las capas de cebolla van a salir volando por el medio interestelar, ¿no? Esas son las supernovas de tipo 2. Y también hay unas nuevas que se descubrieron hace un año, más o menos, que son muy similares, pero lo único que va a pasar es que las capas más exteriores van a empezar a ser expelidas antes y entonces el mecanismo se va a acelerar. Pero entonces el efecto es muy similar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las primeras dos supernovas de estas supernovas? Que estas sí dejan un remanente, ¿estamos de acuerdo? Un objeto compacto, que puede ser una estrella de neutrones o un agujero negro. Las otras simplemente transforman toda su energía gravitacional en radiación, ¿no? Entonces, bueno, para entender una supernova yo siempre hago un experimento. Bueno, entonces la idea es muy sencillita. Le hago rebotar dos pelotitas. Entonces, cada una de estas pelotitas van a ser esas capas de cebolla que se produjeron en algún momento en el interior de la estrella y el piso va a actuar como si fuera el núcleo de la estrella. ¿Estamos de acuerdo? Que es básicamente material nuclear. Entonces, yo lo que hago es poner a rebotar las pelotas. Entonces, ¿qué es lo que esperas? Si yo las suelto a esta altura, obviamente que va a rebotar mucho menos, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de energía potencial se transforma en energía cinética y cuando llega con el pie se vuelve calor y entonces yo me la voy a dar a la misma altura. Y aparte de la pelota se me ha desinflado, entonces no va a rebotar demasiado. ¿Ya se dieron cuenta? No rebotó demasiado. Suelto esta cosa. Tampoco rebota demasiado. Pero si yo la suelto de esta manera... Entonces, fíjense lo que va a ocurrir. Vamos a ver si salió. Bueno, salió rebotando, no como yo quería. Voy a volver a tratarlo. A ver si la segunda sí sale. Vamos a ver si por acá... Tampoco salió. Pero bueno, la idea, si se dieron cuenta, la idea es la siguiente. Esta cosa va a ir cayendo, ¿sí? Hasta que, de alguna manera, esta cosa no se entera que hay piso, ¿sí? Es una capa de cebolla que va cayendo hacia el núcleo, no se entera que hay piso y en algún momento siente el piso y sale disparado. ¿Por qué? Porque la densidad de esta cosa es muy pequeñita en comparación a la densidad nuclear. ¿Estamos de acuerdo? A este animalito le va a pasar lo mismo. El cuate no se entera que va a rebotar con esta cosa. Para explicar de manera muy sencillita, es parte de la energía de deformación que está almacenada en la pelota, ¿sí? Se va a canalizar sobre el pelo y se le va a transmitir a esta pelotita. Y esta pelotita, si esta cosa hubiera estado bien inflada, hubiera salido catapultada y quizá chocaría por allá y me cobraría un foco, ¿no? ¿Sí? Pero pues no se dio. Yo les invito a que lo busquen en internet. Es un experimento muy divertido que trata de explicar la física detrás de una supernova. Pero bueno, sigámosle porque si no, nunca vamos a acabar. Entonces la idea es, ya tienes las supernovas, pero resulta que no entendemos cómo explotan. Pero nosotros sí vemos que explotan, ¿verdad? Entonces tengo un grupo de colegas allá en Gargin, en el Max Planck, que se tardaron como 50 años en entender el mecanismo por el cual una supernova explota. Entonces fíjense, lo que ellas veían era lo siguiente. Ahí estaba y se quedaba ahí. Nunca explotaba la supernova. Entonces nosotros decíamos, ¿y por qué no explotan? Ah, bueno, resulta que no explota porque cuando se produce el onda de choque, la energía no es la suficiente como para que se lleve toda la energía de amarre de la estrella y por lo tanto la estrella continúa ligada. Entonces, para poder entender la física detrás de una supernova, lo que tenemos que hacer es acercarnos al núcleo. ¿Sí? En este caso va a ser un núcleo de hierro y en particular acercarnos al núcleo de la estrella, que va a ser una estrella de neutrones. La estrella de neutrones puede tener cualquier cosa que se les imaginen y sobre todo, ¿qué creen? Pues neutrones, ¿no? Entonces lo que va a ocurrir es que este animalito que siente densidad, bueno, básicamente que son objetos que tienen densidades nucleares, lo que va a empezar a hacer es que el material va a continuar cayendo hacia la estrella. ¿Sí se imaginan? Entonces cada vez se van a poner más y más y más denso. En algún momento se va a emitir una especie de onda de choque. ¿Por qué? Porque algunos canales que no estaban abiertos, que involucran a los neutrinos, ahora sí van a estar presentes, amigos. Y esos neutrinos van a revivir esa onda de choque, pero no lo hacen de una manera tan trivial como se imaginan. Lo que tienen que imaginarse es que esa cosa es un fluido y va a haber inestabilidades hidrodinámicas en el interior de esa estrella. Fíjense cómo está siendo, son inestabilidades hidrodinámicas chiquititas que se empiezan a propagar alrededor de esa estrella de neutrones y ¿qué creen que van a hacer con la pobre estrella de neutrones? La van a desintegrar, ahorita se van a dar cuenta. Estos modos son bastante bonitos y se traducen en una emisión copiosa de neutrinos. En algún momento lo vamos a ver, en algún momento tienen que revivirla, empieza como a temblar la estructura. Imagínense que está temblando la estructura y en algún momento ¡BAM! sale disparada. Y cuando sale disparada, revive la onda estacionaria que se encontraba más hacia el exterior. Y eso es lo que revive el BANG, eso es lo que es el BANG de la supernova. ¿Estamos de acuerdo? Luego esa cosa que estaba en el núcleo de hierro se expande y eso es lo que observamos. Es lo que no entendíamos. Recientemente hace como un par de años publicaron mis compas esto, un resultado súper impresionante. Ya no le tuvieron que cucharear como en el pasado que se le cuchareaba. Ya se hizo bien el negocio. Y bueno, entonces ahora les traigo algo bien divertido. Yo voy a trabajar utilizando un ambiente astrofísico que son estrellas de neutrones, en particular un par de estrellas de neutrones. Entonces me gustaría decirles de qué tamaño es una estrella de neutrones. Pero para contárselos bien, yo les invito a que me acompañen a hacer un viaje. Vamos a empezar a hacer el viaje. Y no me refiero a un viaje con cannabis, sino un viaje. Estamos aquí y vamos a hacer un Zoom. ¿Y dónde vamos a empezar nuestro viaje? Pues en nuestra querida Facultad de Ciencias. Ahí está la Facultad de Ciencias. Y decidimos irnos a nuestro segundo lugar favorito. ¿Y adivinen cuál es? Bueno, al menos cuando yo era estudiante, uno de mis lugares favoritos era la Cineteca Nacional. Entonces, ¿de qué tamaño es una estrella de neutrones? Pues una estrella de neutrones va a ser una esfera cuyo radio está centrado en la Facultad de Ciencias y el extremo de su radio en la Cineteca Nacional. De acá para allá hay como unos seis o siete kilómetros. Entonces va a ser de ese tamaño. ¿Pero qué tiene de particular esa esfera? Que en el interior de esa esfera vamos a tener una masa del Sol contenida. Es decir, si nosotros agarramos una cucharada sopera de ese material de estrellas de neutrones, pesaría más que todo el monte Everest. ¿Estamos de acuerdo? Y para los que nos encantan los cómics, la mitología de Marvel nos dice que el martillo de Thor se forjó en el interior de la estrella de neutrones. Está divertido, ¿no? ¿Está bien? Al menos se les quede esta diapositiva divertida, ¿no? Y bueno, entonces ahora sí, ya tengo que tomarme las cosas en serio, ¿no? Entonces, ¿cómo le hace la naturaleza para producir esos elementos? Muy bien. Entonces, en la física nuclear hay una representación que se conoce con el nombre del panorama nuclear, y resulta que es como mi perversión, en mi caso es la cosa que más me divierte estudiar. No sé cómo dicen, cada quien tiene sus perversiones, pues esta es mi perversión personal. Entonces, ¿qué es este animalito? Es una representación de todos los isótopos que existen en la naturaleza. ¿Sí? O aquellos que nosotros creemos que existen. En función de qué es el número de protones y el número de neutrones. Si caminas en este eje, vas a visitar diferentes elementos, y si caminas en este eje, vas a ver diferentes isótopos del mismo elemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que ocurre. Todos los elementos que me forman a mí, a mi camisa, a la silla, a lo que ustedes quieren, nada más son estos pixelitos negros que ven acá. ¿Ya se dieron cuenta? Son muy poquitos. Son los núcleos estables. Los isótopos estables que forman toda la materia. Los demás se producen en el laboratorio. ¿Sí? Y luego decaen. Si decaen en esta dirección, emiten electrones. ¿Hacia dónde? Hacia los estables. ¿Ya se dieron cuenta? Si vienen los rojitos, emiten positrones, y como quiera, decaen hacia los negritos. Pero también hay otros animalitos que emiten, emitiendo clústeres de partículas alfas, que son estos que aparecen en esta región. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, emiten a partir... Empiezan a emitir núcleos alfa, y de nueva cuenta buscan la estabilidad de esos negritos. Hay otros que están más locochones, como los que se utilizan de pilas en Laguna Verde, que lo que pasa es que tienes un núcleo, ¿sí? Que de pronto decide... Se siente más cómodo cuando tú lo partes en dos fragmentos, básicamente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... ¡Ah, chinga! Pero nada más les expliqué en todo este choro cómo se producen estos poquitos, por la quema estelar, la quema hidrostática. ¿Y de dónde chingar vienen los demás? ¡Ah! Aquí viene mi chiste personal. Ya no salió mi chiste personal, porque había algún sonido ahí. Y bueno, yo les ponía una música de Slayer para decirles que el resto de los elementos se le conocen con el nombre de los metales pesados, y nosotros creemos, y bueno, ya no creemos, ya estamos seguros, que se formaron procesos que tienen que ver con una captura rápida de partículas que se llaman neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, el resto de mi chamba va a ser eso. ¿Sí? Explicarles cuáles son los ingredientes que yo tengo que meterle a una computadora para producir algo que se parezca a la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estos ingredientes? ¿No? Entonces, el primero tiene que ver con el escenario astrofísico. Para tener un escenario astrofísico, les dije que no pueden agarrar una cucharada sopera de material de estrellas y neutrones, sino que tienen que utilizar simulaciones numéricas bastante costosas. Entonces, desde los sesentas, desde los setentas, perdón, se había sugerido la materia eyectada tras la fusión de un par de estrellas y neutrones para un sistema simétrico de 1.3 masas solares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los compas, como Miguel Alcubierre o la gente casi hidrodinámica, empezaron a hacer sus cálculos todos locochones, y entonces nos dijeron, bueno, nuestros cálculos nos dicen que vamos a esperar del orden de 5 a 20 masas de Júpiter en materia rica de neutrones. Imagínense, 5 a 20 masas de Júpiter en puros neutrones que van a estar ahí volando. Una loquera, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, amigos? Pero, ¿qué creen? Recientemente medimos las ondas gravitacionales y también pudimos estimar cuánta masa se eyectó. Y resulta que los cálculos que nos presentaban estos compas eran bastante reservados. En realidad, se liberó más son de 30 a 40 masas de Júpiter en puros neutrones. ¿Estamos de acuerdo? Ese es nuestro primer ingrediente. El segundo ingrediente tiene que ver con las masas nucleares. Como les dije, la masa es la propiedad fundamental. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les muestro es la diferencia de masa cuando lo comparamos con algún modelo. ¿Sí? El que se les dé la gana. En particular, con la naturaleza, resulta que cuando tú te encuentras en la región de los núcleos medios, todos los modelos teóricos lo hacen bien porque están ajustados con muchos parámetros. Son diferentes caricaturas de un determinado núcleo, pero están ajustados para la región experimental. Pero en el momento en el que se salen de la región experimental, empiezan todos a divergir y hacer cualquier predicción que se les dé la gana. Entonces, usted dirá, ¿para qué haces tanto? ¿Tanto? ¿Cómo se dice? ¿Para qué se emocionas tanto si cualquier modelo te puede predecir cualquier otra cosa? Pues resulta que en mi maestría introduje algunos test de robustez para los diferentes modelos de las masas nucleares y así fue como me metí a este negocio realmente. Bueno, digamos que a pesar de que son el ingrediente fundamental, representan la principal fuente de incertidumbre en todos mis cálculos. Estos me permiten decir cuánta galleta o cuánta energía se libera. ¿Estamos de acuerdo? Posteriormente, lo que tengo que hacer es poner a comprensir todas las reacciones. Todas las reacciones que se pueden presentar en los diferentes escenarios astrofísicos utilizando, ¿qué? Pues las leyes de la mecánica cuántica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, imaginemos que estamos en un ambiente solar que tiene un montón de neutrones, como ya les dije, 20 a 40 masas de Júpiter y neutrones y un montón de núcleos pesados por ahí que van a servirnos como semillas. Entonces, para no meterlos en rollos y no meter tantas fórmulas, lo que voy a hacer va a ser otra animación donde les voy a mostrar lo que está ocurriendo. Esta es una semillita que va a ser bombardeada por muchos neutrones. Entonces, en algún momento se fusiona ese animalito, ¿se dan cuenta? Y ya después, algún rato, empieza a emitir partículas. ¿Estamos de acuerdo? Puede emitir luz, puede emitir otras cosas, pero tenemos que hacer uso de la mecánica cuántica, ¿sí? para poder estimar cuál es el canal que se ha favorecido. Por canal me refiero a cuál es la reacción que procede. Entonces, la idea es que fuera un núcleo compuesto bajo ciertas condiciones físicas que están metidos aquí y luego decae. Y como hay muchísimas probabilidades de decaimientos, pues tenemos que promediarla sobre todos los posibles canales, ¿sí? Eso es lo que está en ese videíto, ¿sí? Ya los detalles no importan. Y luego, también tenemos que considerar los núcleos inestables. Los núcleos inestables son animaditos que decaen básicamente. Entonces, primero, tenemos que unos decaen emitiendo radiación beta, ¿sí? Luego hay otros compas que decaen emitiendo clúster de partículas alfas, como pueden ver ahí, pero hay otros más locochones que decaen rompiendo un núcleo, ¿en qué? Pues en dos fragmentos. Estos son los experimentos de procesos de fisión, como se los explicaba anteriormente. Decaen buscando la estabilidad, obviamente. ¿Sí? Y finalmente, lo que nosotros tenemos que tener es un chingo de paciencia. Pero un montón de paciencia porque tenemos que, es muy artista anal este asunto, involucra muchos métodos numéricos. ¿Estamos de acuerdo? Y tenemos que tener un buen código que incorpora esto. Empezamos con la una composición inicial en equilibrio, ¿sí? Equilibrio nuclear estadístico que nos favorece unas ciertas semillas o una composición inicial. Y luego son ecuaciones diferenciales. Vamos a tener la evolución. Entonces, vamos a poner a competir alrededor de 150 mil reacciones. Todo el tiempo van a estar compitiendo en las que participan de alrededor de unos 7 mil 300 disótopos. Esto es una matriz de 100 mil por 7 mil 300 que ustedes tienen que estar resolviendo cada vez, ¿no? Está divertido el asunto, ¿no? Pero obviamente que yo no les puedo mostrar esto porque la gente se aburriría demasiado, ¿no? ¿Sí? Y aparte, no solo eso, sino que también se está generando energía. A diferencia de todos los grupos en el mundo, nosotros fuimos los pioneros porque nosotros no consideramos una expansión adiabática, sino que nosotros sí consideramos la generación de energía por los procesos nucleares que estamos con en su interior. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto suele ser muy aburrido, ¿no? Entonces, yo lo que suelo hacer es poner los resultados de un cálculo ilustrativo pero en lugar de contarles cosas con las ecuaciones mejor les pongo animaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo quiero reproducir es algo que se observa, el patrón de abundancias solares. Entonces, esas cosas que no entendemos se las echamos a la culpa a los procesos de captura rápido de neutrones. Entonces, la idea es que lo que yo quiero describir es cómo se produce este pico, cómo se produce este pico y este pico. Es el segundo pico, el de las tierras raras, el tercer pico y el pico del plomo, ¿no? Entonces, la idea es tratar de entender cómo se producen esos animalitos. Entonces, ojalá funcionen mis animaciones porque esos son realmente mis cálculos del doctorado. Entonces, lo que están viendo acá es una de las animaciones que yo hacía en el doctorado. Lo primerito que hago es fijarme cuál es la composición que está favorecida para determinadas condiciones físicas. Y como se pueden dar cuenta, lo que estamos viendo aquí es la misma información que se encuentra aquí. Aquí vemos la abundancia en logarítmica, ¿no? Eso quiere decir que el más abundante es el rojito y que el azulito que se encuentra acá es 24 hores de magnitud menos abundante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí tenemos las condiciones físicas. Estamos hablando de temperaturas del orden de 3.000 millones de grados Kelvin. ¿Estamos de acuerdo? Densidades del orden de 3 por 10 a la 35 centímetros cúbicos. Y eso lo multiplicamos por el número de abogadro. Tenemos densidades del orden de 10 a la 12 gramos por centímetro cúbico. ¿Ya se dieron cuenta? Ya son las densidades del interior de nuestra y de neutrones. Luego tenemos un montón de semillitas, pero un montón de neutrones que pueden ser capturados por semillitas. es de baja temperatura porque la entropía es baja y aquí es una capa de material que se movió después de la colisión de estas estrellas de neutrones. ¿Después de cuánto? Pues después de unos cuantos segundos que ocurrió este evento tan catastrófico, ¿no? Entonces, después de tanto choro, les muestro exactamente lo mismo, que es la abundancia, pero en el panorama nuclear, protones, neutrones, y aquí lo mismo, pero el A es igual a N más, este es el número de partículas y esta va a ser la abundancia por cada uno de estos nucleones, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo es que hay un pico dominante, el pico dominante va a ser este animalito, puéntenle 40, más 80 son 120, ¿no? Pues fíjense, aquí empieza lo divertido, si es que jala, jala, no, no jaló, me gustaría poder reproducir eso. ¿Quieres que jale? Ah, sí. Entonces, las condiciones iniciales van a favorear semillas como un circón, entonces pongo un diamante para que se imaginen que todo está alrededor de diamantes que van a ser bombardeados por un flujo incesante de neutrinos, de neutrones, entonces empiezan a producir los elementos, ay, otra vez falló, se empiezan a producir los elementos más pesados por reacciones de captura rápida de neutrones, ahorita van a verlo, se van a mover en esta dirección, en esta dirección, ahorita que empieza la animación, está fallando un poco, se empiezan a mover en esta dirección, la temperatura empieza a disminuir, pero cuando se empiezan a formar estos elementos, hay una cosa que se llama la quilonova, que revive la onda de choque, y produce los elementos más exóticos, que son los lantáneos y los actímidos, ¿en cuánto tiempo? en fracciones de segundo, en un segundo más bien dicho, después de la colisión de las estrellas de neutrones, pero no sólo eso, sino que produce muchos núcleos en la región, de núcleos muy inestables, entonces esos animalitos experimentan, se espera más bien que experimenten ciclos de fisión, ¿qué quiere decir eso? que empiecen a material, que empiecen a mezclar material de esta región a estas dos regiones, ¿estamos de acuerdo? ese es apenas el primer caso, pero ya producimos los lantánidos y los actímidos, ¿estamos de acuerdo? en menos de un segundo, si seguimos con nuestros cálculos, aún siguen siendo dominantes los neutrones, entonces van a seguir ocurriendo capturas de neutrones en esta dirección, pero también van a empezar a decaer en esta dirección, decaimiento beta, ¿estamos de acuerdo? pues fíjense lo que va a ocurrir, aquí viene una cosa bien bonita, pónganse pilas en esta región, entonces se sigue enfriando esta cosa, o sea, se sigue enfriando, quiere decir, la temperatura disminuye, la densidad también disminuye, y entonces fíjense lo que esto ocurrió, eh, tampoco, quiso, y bueno, ahí está, empieza a decaer y fíjense lo que ocurre, en un poquito más de un segundo ya se produjo oro, pero ¿cuánto oro se produjo? ah, se produjeron 100 masas de la Tierra de oro y platino en este momento, después de un segundo de que chocaron los dos objetos compactos, si se pueden imaginar, si, entonces si ustedes quisieran volverse ricos, podrían poner, a chocar dos estrellas de neutrones, si, esperar un segundo y empezar a cocinar oro y platino en estas cantidades, ¿estamos de acuerdo? bastante divertido el negocio pero no es tan fácil poner dos estrellas de neutrones a orbitar, muy bien, entonces ya conseguimos algo divertido, pero ahí no termina la historia, tenemos que seguir con estas simulaciones hasta la edad del universo, nos vamos a tardar un montón, no es cierto, entonces luego lo que ocurre es que este material que se encuentra por acá se va a empezar a reciclar, ¿en qué regiones se recicla? se recicla alrededor de A-130 y A-145, entonces se va a empezar a formar este pico y este otro pico, ¿estamos de acuerdo? ¿por qué? porque los fragmentos van a caer en esas regiones, entonces, evolucionamos la película y, no lo quiso hacer y, ya lo quiso hacer y, vemos que efectivamente en ese momento ya se produjeron también del orden de masas de la Tierra, ¿de qué? pero ahora de platino y de estaño, por eso aquí les puse una latita de estaño, no nada más los metales parecidos, sino también algunas, otros que no son tan parecidos se producen en los ambientes astrofísicos, ¿estamos de acuerdo? ¿y apenas cuánto llevamos? 100 segundos después de la colección de las dos estrellas de neutrones, ¿sí? entonces seguimos resolviendo nuestro sistema de ecuaciones diferenciales, luego nos centramos en estos bichitos que son inestables, estos van a decaer de manera alfa para poblar un pico de un elemento que conocemos con el nombre de plomo, entonces vamos a ver si es cierto y resulta que sí, sí es cierto, se produce el pico del plomo, si eso lo traducimos a meses es el orden de unos 4 a 6, desde 4 a 6 meses después del choque se produjo plomo, entonces ahí les puse un plomo para que quede más bonito el asunto y finalmente tenemos que seguir estudiando esta cosa hasta las escalas de miles de millones de años, entonces lo hacemos, obviamente no se va a tardar todo ese tiempo, no sería muy divertido, ¿verdad? si se dan cuenta, se va volviendo cada vez más azulito, ¿sí? y todos los rojitos se encuentran ya en la región de los núcleos estables, ¿ya se dieron cuenta? y lo más hermoso de estos cálculos, fíjense, la curva azulita es la de la naturaleza, la curva rojita es la de mis cálculos teóricos, se parecen un montón, ¿no? digamos, no somos perfectos por acá, ya hacemos algunas tonterías, nadie es perfecto, ¿estamos de acuerdo? pero, le echamos ganas, entonces, ustedes dirán, ah, qué divertido, ¿se puede publicar esto? ah, pues se puede publicar, pero, me llevo como cuatro años hacerlo, entonces, les platico por qué, este es un solo cálculo, con una sola cáscara de la materia que salió eyectada, tuve que hacer cálculos para todas las cáscaras de materia que salieron eyectadas de esas estrellas de neutrones, ¿sí? y posteriormente, empecé a jugar con la mecánica cuántica para calcular la energía que se liberaba, ¿sí? pero no lo hacía para un solo modelo, lo hacía para un chingo de modelos, entonces, mi artículo, lo que mostró es lo siguiente, bueno, primero que nada, que somos pueblo de estrellas, ¿sí? ¿estamos de acuerdo? se parece mucho lo que yo metí a la computadora a la naturaleza, ¿no? y no solo eso, sino que lo que en realidad somos son desechos radiactivos de la muerte de estrellas masivas, ¿estamos de acuerdo? entonces, ahora lo que les quiero mostrar es el resultado que nosotros publicamos hace algunos años, cuando se volvió sexy el rollo de las estrellas de neutrones, entonces, aquí son del orden de unos 1500 cálculos, 1500 cálculos, 1500 cálculos, 1500 cálculos, me tardé algunos añitos haciendo los cálculos, y eso lo que nos muestra es que este escenario astrofísico nos permite entender la abundancia de los elementos y va a ser independiente de las conexiones iniciales y por lo tanto, eso es robusto y pues ahorita tiene del orden de unas 70 citas más o menos, entonces si valió la pena la espera y bueno, lo que sigue es, bueno, ya les eché demasiado choro teórico, ¿no? y muchos dirán, ah, qué divertido, tuvo chido a tu desmadre, ¿no? pero también hay una evidencia observacional, ¿estamos de acuerdo? y por eso estoy aquí no nada más para decirles, ah, soy chido y pude hacer muchos cálculos, no, 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 yo vengo más bien a decirles que lo que les estoy diciendo no nada más es una mera especulación, sino que ya lo pudimos observar, ah, pues resulta, y pues la pregunta es qué onda con las ondas gravitacionales, ¿no? resulta que las ondas gravitacionales se observaron por primera vez en 2015, ¿sí? pero el anuncio se postergó un año hasta el 2016 para celebrar el centenario del artículo que envió Albert Einstein con la solución aproximada a las ecuaciones de campo, ¿sí? que fue en 1916, ¿no? donde una de las soluciones eran justamente las ondas gravitacionales. Entonces, ¿qué fue lo que vimos? aquí tengo una infografía que me volé de algún lado, ¿sí? lo que vimos fue una colisión, ¿sí? cósmica invisible, tenemos dos animalotes, en tanto más masivo sea el objeto en movimiento, más va a amplificar el efecto, ¿estamos de acuerdo? ¿y qué cosa puede ser más masiva? pues un agujero negro, ¿y qué puede ser más masivo? pues dos agujeros negros, ¿no? entonces, empiezan a dar de vueltas y conforme, se dan cuenta, conforme se empiezan a acercar la amplitud de la onda, el efecto se hace más visible, ¿estamos de acuerdo? pero ¿cómo lo cuantificamos en la Tierra? ah, tenemos que esperar a que llegue una señal, esta señal se tardó del orden de 1300 millones de años en llegar, hasta llegar a la Tierra, ah, qué divertido, ¿y qué es lo que observamos? ah, pues que, la Tierra se achataba ligeramente en una dirección y, se elongaba en la otra, ¿estamos de acuerdo? veíamos cosas así, esto está muy exagerado, ¿no? pero para que nosotros pudiéramos cuantificar el efecto, tuvimos que poner un par de interferómetros, ¿estamos de acuerdo? y lo que medíamos es, era justamente esos pequeños desplazamientos, había puesto la, el audio de la onda, pero no se va a oír, no se preocupen, seguro si ya fueron a las pláticas de mi vida, lo hubieran oído un millón de veces, hace, ¿sí? bueno, hace más chido, pero bueno, entonces, eso fue, lo que vimos en 2016, ah, pero eso es aburrido, porque los agujeros negros, por lo general se comen todo, ¿no amigos? ah, pero si nosotros podemos acolicionar los siguientes objetos compactos, ¿sí? que serían las estrellas de neutrones, entonces, hay cosas divertidas, porque en las estrellas de neutrones, hay curvas de luz que salen disparadas, que podemos nosotros visualizar con nuestros hermosos ojos, o no necesariamente con nuestros ojos, pero, ya saben que las podemos visualizar, ¿no? entonces, vamos a imaginarnos qué es lo que ocurre, entonces, resulta, que por primera vez detectaron la colisión de estrellas de neutrones, es una peliculita, en algún momento empezará a hacer algo, y no hizo nada, y como ya aprendimos, que si no hizo nada, hay que regresarlo, y volver a ejecutarlo, ahí está, entonces, empiezan a avanzar cósmicamente esos animalitos, hasta que se acercan cada vez más, y cuando se van acercando cada vez más, se va amplificando el efecto de las ondas gravitacionales, y lo hermoso es esto, la luz que sale de ahí, es una huella innegable, ¿sí? de que se forjaron hora y plata, y otros átomos en cantidades de cientos de masas de la Tierra, en ese solo evento, ¿se dan cuenta? esas curvas de luz nos dicen la huella dactilar de los elementos que se encontraban, entonces, no los puede engañar ahí, si se están cocinando elementos, ¿sí? entonces, si somos polvo de estrellas, bueno, a mí me emociona mucho decirlo, pero no solo eso, sino que fíjense, vamos a apuntar una pequeña región del espacio, este puntito que ven acá, eso se, es lo que observaron en ese cuadro, se va a empezar a apagar y va a empezar a cambiar de color, si es que funcionara la animación, pero creo que no funcionó, ah, ahí va, entonces, va a empezar a cambiar de color, en algún momento va a desaparecer, entonces, esa señal de que estos elementos se van transformando de elementos ligeros a elementos más pesados, y seguimos la luz por cuatro días, ahorita van a ver las curvas de luz, bueno, es una animación de uno de mis amigos, Dan Kassen, y entonces, aquí básicamente es de dónde vienen los elementos más pesados, y aquí está el flujo, pero eran puros ligeros, luego empezaron a transformarse en más pesados, se pueden dar cuenta, ¿esto cómo lo hicimos? ah, ese fue un esfuerzo internacional muy grande, entonces, muchísimos changuitos en la tierra nos pusimos a trabajar y cooperamos, y pusimos diferentes telescopios en diferentes regiones, sí, de la tierra, para ir cubriendo ese evento que ocurrió hace 130 millones de años, sí, colectar la luz y decir, bueno, aquí hay ligeros, y posteriormente aquí ya se empiezan a, empiezan a aparecer huellas dactilares de los elementos más pesados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, esta es otra evidencia de que somos polvo de estrellas, entonces, lo que les quiero presentar es una versión nueva de la tabla periódica de los elementos, pero que nos habla del origen de cada uno de los elementos, dependiendo del sitio astrofísico en el cual fueron forjados. Empezamos con el Big Bang, que forjó los más, no quiero decir simples, pero sí los más ligeros, que sería el hidrógeno y el helio, ¿sí? Posteriormente, en espalación de rayos cósmicos, se puede entender el origen del berilio y del boro, las estrellas masivas, como dijimos, pueden sintetizar elementos hasta esta región, la región del fierro es esto, básicamente, y el resto son con capturas de partículas que fueron eyectadas, ya sea por estrellas de neutrones, o por enanas blancas, o por estrellas pocas masivas, ¿no? Pero se dan cuenta, casi la mayoría del zoológico de estos elementos se forjaron en el interior, ¿de qué? De la materia que fue eyectada después de la colisión de un par de estrellas de neutrones. También se puede forjar, sí, después de la colisión de un par de agujeros negros, pero lo que nosotros sí podemos decirles es que al menos observacionalmente ya podemos saber que se forjaron después de una colisión de dos estrellas de neutrones. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se aburrió? Se salió. Y ahí va con mis consideraciones finales. ¿Se salió? Ah, es que me gustaría mostrar una cosa bien bonita antes de que termine mi plática. Ok. Entonces, somos pueblo de estrellas y luego van mis consideraciones finales. Entonces, en mis consideraciones finales les voy a hacer un recuento de todo el choro que les platiqué en unos minutitos. Entonces, empezamos con esta idea que es la breve historia térmica. Si ustedes han leído la breve historia del tiempo se saben todo este choro. Entonces, empezamos con el Big Bang, ¿no? Entonces, como yo les decía, si es que sale la película, no sale la película, pero ya sabemos que si le retraso y le regreso, ya sale. Entonces, ahí está. Se empieza a enfriar esta cosa. Bueno, empieza a expandirse, se empieza a enfriar. Entonces, al principio, lo que vamos a tener es un zoológico de partículas e interacciones indistinguibles, como les dije anteriormente. ¿Sí? Estos zoológicos de partículas e interacciones van a empezar a formar cosas chistosas. Allí copiosamente se produce materia, pero a veces partículas y antipartículas se van a encontrar. Ahorita vamos a ver que se encuentren. Esperen que se encuentren. Y cuando se encuentran... Bueno, hay fotones que se encontraron, forman pares, pero también puede pasar que se encuentren partícula y antipartícula y se aniquilan. ¿Ya se dieron cuenta? Y posteriormente tenemos que esperarnos un ratito. Ahí se va a empezar a enfriar el universo. Ahorita en algún momento se enfría y se empieza a enfriar y se van a empezar a formar los primeros quarks se empiezan a confinar en protones y neutrones y se forman núcleos y posteriormente se enfrian más el universo y empiezan a surgir electrones y entonces los fotones conspiran para la formación de los átomos. No se pueden formar átomos. Se sigue enfriando el universo y por fin ya podemos formar átomos. En ese momento se forman los átomos y tienen su núcleo y tienen los átomos orbitando. Hay una vella instantánea de ese momento que es la radiación de fondo cósmico que va a aparecer en este momento. ¡Qué bonito! Y después de algún tiempo esto ocurrió después de 400.000 años después del Big Bang y después de algún tiempo siguió enfriando el universo y empezó a colapsarse las nubes de gas y polvo formaron estrellas aquí van a aparecer las hermosas estrellas y esta caricatura se repitió mucho. Como yo les dije primero eran estrellas super masivas que estaban explotando y explotando y explotando luego ya no había tanta masa y entonces ya empezaron a producirse estrellas menos masivas como nuestro Sol. El efecto se observa aquí eclipsa casi toda la galaxia una explosión de supernova. Y estos eventos como yo les decía se van repitiendo una y otra vez se forman diferentes galaxias y en una de esas galaxias ¿qué creen? se formó un Sol y ese Sol nos alberga a nosotros en algún momento va a salir por acá en esta caricatura en nuestro sistema planetario y ¿qué creen? va a haber changuitos como tú y como yo y como todos los que andamos por acá que nos preguntamos ¿qué onda con nosotros mismos? ¿Si se dan cuenta? Entonces un changuito en algún momento se sienta y se pone a pensar y dice ¿y de dónde vengo? Qué divertido ¿no? Y también les quiero mostrar algo que se llama como se le denomina el calendario cósmico la idea es vamos a encapsular los 13.600 millones de años de la historia de todo el universo ¿en qué creen? en un simple año ¿estamos de acuerdo? Entonces cada mes va a tener del orden de unos 500.000 años más o menos y entonces lo que podemos observar es ¿qué está ocurriendo dependiendo de una determinada fecha? Entonces vamos a empezar el primero de enero con el Big Bang ¿estamos de acuerdo? luego tendríamos que esperar ahí está el Big Bang y bla 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 todas las partículas son ingleses interacciones se expande esa cosa vamos a esperar 5 meses y en ese momento se forma la vía láctea ¿estamos de acuerdo? luego tendríamos que esperar otros mesecitos bueno para que se forme el 9 de septiembre nuestro sol que aparece nuestro sol qué bonito ¿no? ¿sí? luego tendríamos que esperar hasta el 14 me parece más o menos bueno aquí va a aparecer en algún momento el 14 de septiembre se forma nuestra tierra pero la tierra no es nada parecida a lo que nosotros conocemos ahora ¿estamos de acuerdo? y luego hay una fecha muy importante después de que se forma la tierra es una fecha que no se puede olvidar entonces van a fijarse qué fecha es el 2 de octubre no se olvida y como no se olvida en este momento salen los primeros organismos unicegulares aquí están esos animalitos ¿estamos de acuerdo? y luego del 2 de octubre tenemos que esperar otros días ¿sí? el 15 de octubre para que ya se empiecen a desarrollar formas más complejas que puedan dar lugar a la vida ¿estamos de acuerdo? ¿sí? luego nos tendríamos que esperar hasta bueno en algún momento va a salir el 25 de diciembre justo en navidad entonces nuestra tierra va a ser habitada por nuestros animales favoritos ¿sí? que son los dinosaurios para que se den cuenta y ya nosotros vamos a entrar a la historia hasta la una y media de la tarde del último día del año ¿sí? entonces van a aparecer nuestros primeros descendientes que eran mucho más guapos que nosotros como se pueden dar cuenta ¿sí? quién sabe en qué momento salimos nosotros tan feos pero bueno y una hora y media antes de que se acabe este año cósmico lo que vamos a ver es que ya nos empezamos a separar de nuestro de la línea principal de evolución y ya se puede decir que seguimos por nuestro camino una hora antes de que termine el calendario cósmico apenas empezamos a utilizar herramientas muchas gracias herramientas 15 minutos antes de que acabe el año cósmico apenas empezamos a dominar el fuego aquí debí poner un monolito se vería muy muy locochón ¿no? a lo Kubrick y algunas sentencias algunos segundos antes de que termine esta cosa apenas empieza a desarrollar la agricultura como se dan cuenta ¿sí? ¿sí? si seguimos más adelante lo que vamos a observar es que empezamos a volver sedentarios ¿sí? y nos empezamos a establecer en las orillas de los ríos para ser más eficiente en la agricultura diez segundos antes de que termine el año cósmico vamos a buscar un mecanismo más eficiente de transmitir nuestro conocimiento la escritura se descubre cuatro segundos antes de que acabe el año cósmico nace nuestro hippie favorito que es este cuate barbón y bueno y no solamente eso sino que también se lleva a cabo un montón de cosas como el imperio romano y lo que ustedes quieran un segundo antes de que se acabe el año cósmico por fin salimos del oscurantismo el renacimiento entonces todas las artes se propagan y empieza a difundirse el conocimiento ahí viene la imprenta que es un paso muy fundamental y el primer segundo que creen que estamos haciendo estamos alienados por tanta tecnología que tenemos entonces dense cuenta si valió la pena tanta historia para que termináramos así y finalmente me gustaría terminar con algo hermoso es posible que les subamos el audio si entonces es un poema preciosísimo si de Albert perdón de Carl Sagan si que se llama el punto pálido azul los invito a escucharlo la zona la zona se encontraba muy lejos de casa pensé que sería buena idea que justo después de Saturno hiciéramos que diera un último vistazo a casa desde Saturno la tierra parecería demasiado pequeña como para que la voy a ver captar algún detalle la tierra parecería solo como un simple punto de luz solo un píxel difícil de distinguir de los otros puntos que la voy a que vería planetas cercanos lejanos soles pero precisamente debido a la significancia revelada de nuestro mundo valdría la pena sacar una foto así es bien sabido por los científicos y filósofos antiguos que la tierra es un simple punto y lo vasto del inmenso cosmos pero nadie lo había visto nunca así esta es nuestra primera oportunidad y tal vez la única en décadas por venir así que aquí está un mosaico de cuadrados esparcidos sobre los planetas con un planeta de lejanas estrellas en el fondo debido al reflejo de la luz del sol sobre la zona la tierra parece estar sobre una paz de luz como si se tratase de un mundo con especial significación pero es solo un accidente de geometría y óptica en esta imagen no hay señal alguna de seres humanos ni nada de nuestro trabajo sobre la superficie ni de nuestras máquinas ni de nosotros mismos desde este punto de vista no hay evidencia de nuestra obsesión nacionalista somos demasiado pequeños en la escala de los mundos los seres humanos los seres humanos insignificantes una frita propiedad de vida en un oscuro y solitario trozo de roca y metal consideramos nuevamente este punto estamos ahí en nuestra casa somos nosotros en el estar todos los seres que amamos todo aquel que conocemos todos aquellos de quienes has oído alguna vez hablar cada ser humano que alguna vez existió que alguna vez vivió todo un conjunto de alegrías y sufrimientos de miles de religiones ideologías y doctrinas económicas cada cazador y cada recolector cada héroe y cobarde cada creador y destructor de civilizaciones cada ridible bello cada pareja de enamorados cada madre y padre niños con esperanza inventores y exploradores cada formador de moral cada político corrupto cada superestrella cada líder supremo cada santo y pecador de la historia de nuestra especie vivieron ahí en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol la tierra no más que un pequeñísimo grano que forma parte de una vasta arena cósmica piensa en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir la gloria y ser los amos momentáneos de una fracción de un punto piensa en las coronas visitas sin fin que los habitantes de una esquina de este pixel hiciera contra los ni siquiera distinguibles habitantes de una otra esquina la frecuencia de sus malentendidos la impaciencia por matarse unos a otros la generación ferviente de odios nuestras posturas nuestra presunción imaginada la falsa ilusión que tenemos de tener un lugar privilegiado en el universo son desafiadas por este pálido punto de luz nuestro planeta es una muta solitaria en la inmensa oscuridad cósmica en toda esa oscuridad en esta gran vastidad no hay ningún indicio de que la ayuda vendrá de otra parte para salvarnos de nosotros mismos la tierra es el único mundo conocido hasta el momento capaz de albergar vida no existe otro lugar al menos en el futuro cercano al cual nuestra especie pueda migrar visitar si establecerse o no nos guste o no por el momento la tierra es el lugar en donde estamos se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad esa vez está en una demostración de la locura de la presunción humana en esta distante imagen de nuestro divino mundo para mí recalca nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con los otros y preservar y cuidar este punto azul válido el único hogar que hemos conocido y bueno y me despido con esta frase de Carl Sagan y con algo divertido entonces si tienen alguna pregunta me la pueden hacer con confianza si si no tienen preguntas me va a sentir o que soy demasiado bueno por explicar o que no me entendieron nada entonces ¿tienen alguna duda? ¿alguno de ustedes? a ver amigos dime soy feliz es que no por ejemplo si si el gracias al experimento se crea ciertos elementos o sea gracias a que se fueron friando ajá gracias a que se fueron friando se crearon elementos se podría ser que si se siguen friando parece que entonces se siguen creando no no mira lo que está ocurriendo es que en física tenemos una idea bien divertida imagínate que metemos en un termo partículas ¿estamos de acuerdo? lo agitamos el termo entonces vamos a tener energía cinética ¿si? y eso nos va a ver una idea de la temperatura que se encuentra en el interior de ese termo ¿estamos de acuerdo? si hay mucha galleta entonces lo más probable es que las partículas que se encuentren adentro en algún momento se lleguen a separar ¿estamos de acuerdo? ¿si estamos de acuerdo? entonces imagínate que eso está ocurriendo desde el Big Bang entonces en el Big Bang tenías muchísima galleta entonces tenías muchísimas probabilidades de que estuvieran presentes todas las partículas y todas sus interacciones ¿estamos de acuerdo? entonces conforme se fue enfriando ¿si? entonces muchas de las interacciones en la naturaleza se empezaron a desacoplar ¿qué quiere decir eso? se empezaron a independizar para empezar la primerita fue la gravedad es decir las partículas empezaron a adquirir masa ¿estamos de acuerdo? posteriormente se empezaron a separar la interacción electromagnética ¿estamos de acuerdo? y finalmente la que se separó no me equivoqué la electrodébil y luego la electromagnética ¿estamos de acuerdo? y se separaron las cuatro fuerzas fundamentales que nosotros conocemos ¿estamos de acuerdo? para que se fueran formando nuevas sustancias o nuevos elementos lo que tenía que pasar primero es que se formaran los ingredientes fundamentales que son las partículas elementales ¿si? pero entonces se tuvieron que dar las condiciones físicas necesarias para que eso ocurriera entonces ¿qué es lo que tú requieres? que ese termo que contiene las partículas tenga al menos la energía en reposo de las partículas que tú quieres crear ¿estamos de acuerdo? si tiene el orden de la masa de algún quark entonces lo más probable es que se formen quarks ¿si? si tiene la energía del orden de la masa de un protón a un neutrón pues se van a formar neutrones y protones y si sigue enfriando se van a formar leptones o electrones o sea como por ejemplo los electrones ¿estamos de acuerdo? pero para que se empiecen a cocinar los elementos tú ya tienes que tener una estrella ¿estamos de acuerdo? y como dijimos una estrella va a depender de cuánta galleta esté contenida ¿dónde? pues en su núcleo ¿si? pero por galleta me refiero a la energía entonces la gravedad apachurra le proporciona energía para que este caldero siga funcionando en tanto más galleta tú le inyectes es más probable en tanto más galleta tú tengas disponible por la gravedad de la masa vas a tener más energía que se pueda de alguna manera ¿cómo se llama? que pueda incidir sobre el núcleo entonces lo que va a ocurrir es que cada vez que tú tengas esa galleta eso va a seguir transformando nuevos elementos y nuevos elementos porque se van a abrir más y más canales más posibilidades si la estrella es ligeramente pequeña como nuestro sol no vamos a terminar de quemar carbono y se acabó a lo más que llegue vamos a quemar carbono ¿estamos de acuerdo? pero en otros escenarios no, entonces realmente no es tanto que se tengan que ir expandiendo y expandiendo y enfriando y enfriando no, eso simplemente nos sirve para tener los ingredientes fundamentales una vez que ya los tenemos los ingredientes fundamentales van a empezar a hacer sus cosas ¿sí? ¿estamos de acuerdo? o te hice pelotas porque se van a pasar pelotas ¿alguien que tenga alguna otra preguntita? ¿ninguno? ¿ninguno? bueno, pues por eso es una constancia también hermano gracias amigo bueno, agradecemos a la Facultad de Ciencias por prestar unos espacios y a Ciencias TV por grabar también nos esperamos en nuestro ciclo de pláticas que es el final el 25 de abril que será hablar sobre los descubrimientos de Júpiter digo de Saturno y estarán hablando sobre todas las noticias que secretos de Saturno una compañera de la sociedad entonces los estamos esperando muchas gracias aplausos muchas gracias aplausos está bien aplausos